Este canto busca un corazón, estas manos gente que ayuda y un abrazo grande como el cielo, estas alas buscan libertad, mundos infinitos para amar y el momento eterno para vernos, para comprender el mundo Dios y un abrazo como el bar, para cultivar sonrisas al sol, aquí en tu brazo para cantar Ya verás que todo va encontrando su lugar, llena más de momentos para recorrer Haces de luz, de la oscuridad, lejos que los sueños serán tu necesidad Abres tus fronteras y lo vas a rellenar, recuerda tú, eres más de más Este sueño busca tu atención, esta casa quiere ser hogar Para cubitar propios y aquel luz Esta voz está buscando amor, si el momento justo se empieza a cambiar el mundo de aquí adentro Para los que añoran mi canción, para los que ya no pueden soñar Para los que solo encuentran dolor, para los que están perdidos de amar Mi canción, para los que están perdidos de amar, mi canción, su ciencia, su corazón Hay un amor, que nos va a inspirar, viviendo en la cincresa de fiestos pequeños Por tu gracia amor, de enano llegar, y llenará de luz la oscuridad ¡Gracias! 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 Deja que los sueños sean por el sentido actual Y nos vas a ver, recuerda tú Tú llegarás de luz a oscuridad Tú llegarás de luz a oscuridad ¡Gracias!